Este lunes México supera los 70 mil casos positivos de COVID-19 al registrar 71 mil 105 casos, la línea en color amarillo, esa es la curva de casos en México, así su comportamiento, y llegamos a los 7 mil 633 fallecidos. A pesar de estas cifras que no muestran una disminución en el número promedio de muertes ni de contagios, que el Valle de México se encuentra en un momento crítico y que algunos estados aún no alcanzan el punto máximo, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya vamos de salida. Decirles que de acuerdo a los informes que tenemos, a las proyecciones, ya vamos de salida, desde luego no debemos de confiarnos, no relajar las medidas, seguir las recomendaciones hasta el fin de semana que termina esta etapa.